La historia de la vida es como navegar. El agua que corre por la quilla avanza cada vez más lejos y pronto queda más atrás que adelante. Con el tiempo, se desvanecen nuestras posibilidades de encontrar lo que se ha perdido o de conseguir lo que nunca ha existido. El amor y la felicidad pueden ser fugaces o evasivos y no siempre se alcanzan. Esta es una de las historias de una vida que busca otra oportunidad en la eterna búsqueda del amor y la felicidad. Y es el amor y la felicidad. Belleza en lo roto. Música Música Pérdidas. Música ¿Qué hay de la pérdida causada por una enfermedad mental grave? Este tipo de pérdida arruina la vida, ¿no es así? Como sois pacientes aquí, estáis muy familiarizados con los problemas que tenéis y cómo pensáis y cómo os sentís. Pero también hay algo como el duelo. Esto es algo que todo el mundo experimenta. Sean conscientes de ello o no. Y hay etapas muy conocidas del duelo. Ira y depresión. Las dos más problemáticas. Ira. Música Esta es una emoción difícil de controlar. Incluso si no estás enfermo. ¿Os sentís enfadados por vuestra enfermedad? No estoy enfadado. Así que creo que no perteneces. Roger, siéntate. Si hay alguien que necesita estar aquí, eres tú. Sí, Roger. Si nosotros tenemos que estar aquí, tú también. ¡Maldito hijo de mí! ¡Eh! ¡Oye, oye, oye! ¡Cálmate, cálmate! ¡Sentaos, sentaos, sentaos! Vamos a continuar mañana, ¿vale? Está bien, doctor. Parece un poco deprimido. Mejor que nunca. Hola, Carl. ¿Sabes lo de Roger? Será mejor que convoques una conferencia. Tenemos que mejorar nuestra imagen. Sí, gracias, Carl. Lo haré. ¿David, todo bien? Sí. Doctor, espere un minuto. ¿Le apetece una deliciosa comida casera y buena compañía? No creo que sea una buena idea, Sally. Yo pensé que lo era. No sé cuándo encontrarás esta carta, y espero que, cuando lo hagas, haya pasado ya el tiempo de duelo. y hayas superado el dolor. No quiero que me olvides nunca, pero tampoco quiero impedir que vuelvas a ser feliz. Mira por dónde vas. ¿Estás drogado o algo? Podría haberme roto un brazo, una pierna o algo. ¿Y cómo podría trabajar entonces? Creo que esto es tuyo. ¿Qué? ¡Gracias! 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 Buenos días. Tu paciente favorito salió por la ventana esta mañana. Gracias, me ocuparé de eso. Muy bien, porque lo envié a tu oficina. He sido un chico malo, ¿no? Me han enviado a la oficina del director. Roger, no eres un niño en el colegio y esto no es algo disciplinario. No debería estar aquí, no hice nada. Hay que afrontar la realidad. Asaltaste a una persona y fue la que te metió en este hospital. Aquí atacaste a un paciente y rompiste una ventana. Yo no llamaría a eso nada. Estaba escuchando mis pensamientos. Mi mente es mía, mía, te digo. Roger, es tu enfermedad la que habla. Los medicamentos te ayudarán, pero tienes que tomarlos. Todo es parte de tu plan. Adiós, doctor, me largo de aquí. Si no paras, estás fuera de aquí de verdad. ¿Qué dices? Si no tomas tus medicinas, te enviarán de nuevo al centro de salud mental en la cárcel del condado. Y de ahí a la prisión estatal. ¿No juegas limpio? Creo que sí. La decisión es tuya. Francamente, es algo obvio. Vamos, toma las pastillas. Vale, lo haré. Colabora conmigo. Dije que las tomaré. ¿Vale? ¿Puedo irme ya? Puedes irte. Dios, ¿qué estoy haciendo? Disculpe, estoy buscando a una joven... Mujer. Suele andar por aquí. Creo que podría ser una vagabunda. Hay muchas mujeres jóvenes por aquí. Pelo oscuro, zapatos extraños... Puede que sea un artista. ¿Qué quieres de ella? ¿Te gusta esa perra vagabunda? Bien, creo que fue un error. ¡Ey, ey, ey! No te rindas tan fácil. ¡Ay! No tienes huevos. Si quieres encontrarla, vas a tener que esforzarte más. Esa información es altamente confidencial. Datos sensibles, derechos de enmienda y toda esa mierda cosas que... ¿Me entiendes, no? Tú sabes. Bien, debes saberlo. Encontré algo suyo y ahora quiero devolvérselo. ¿Me pagas un buen dinero? Yo se lo devuelvo. Sí, vale. Claro, claro. Chico listo. ¿Sabes dónde puedo encontrarla? Verás. No es tan sencillo. Tú sabes, todas las ramificaciones, implicaciones que pueden ocurrir en el universo. ¿Ves? Estoy ahí. Todo ahí. Ahí. Sí. Si todo va bien, soy el hombre. Pero si todo va mal, soy un pedazo de mierda. No, no, no. No vale la pena. Sí. No vale la pena. Bien. Claro, claro. Me rindo. Pelé. Corazón. ¿Estás ahí? Necesito un jarrón roto. ¿Dónde estás? Mira, alguien te está buscando. ¿Quién me está buscando? No lo sé. Un tipo blanco. Dice que tiene algo que devolverte. ¿Sabes algo de ese blanco? ¿Es guapo? No. Es feo. Dientes podridos. No tiene el estilo como el viejo. Ajá. Lo encontré. ¿Me sostienes esto? ¿No está roto? Dámelo. Ahora lo está. No le dijiste nada, ¿verdad? ¿Por qué haría eso? Esto será perfecto. Bueno, antes de que lo rompieras. Sí, hay que buscar belleza en lo roto. Belleza en lo roto. En lo roto. Ah, bueno. Ya. ¿Diga? Ah, hola, Sally. Estoy conduciendo. No puedo hablar. ¿Se los está llevando? Estupendo. Ya voy. Muévete. ¡Vamos! ¡Dios mío! Bien, Randy. La terapia poética te sienta bien. Si lo crees, puedes conseguirlo. ¡Vamos! ¿No eres demasiado mayor para eso? ¡Hasta mañana, Sally! ¡Hasta mañana! ¡Vamos! 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 Estamos en un nuevo programa innovador en el hospital por cleptomanía obsesiva, que es en realidad un trastorno de control impulsivo, y no es capaz de evitar el impulso de hurgar en la basura. Se trata de una subcategoría del trastorno principal que consiste en robar, algo que por cierto, no hace con la basura pública. El paciente, el paciente lo hace una y otra y otra vez hasta el absurdo sin fine. Tanto que se cansa y deja de hacerlo. De todos modos, gracias por su comprensión. Siento mucho que les haya molestado y nos vamos ya. Sí, venga, vas a dejarlo ahora. No, 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 no voy a dejar eso. Sí, vas a dejarlo ahora. No soy una cleptomana ofensiva, soy un artista. Lo sé. ¿Quieres comer conmigo? ¿Hiciste todo eso solo para que comiera contigo? Sí, vamos. Soy David. ¿Cómo te llamas? Son detalles innecesarios. ¿No puedes fumar un porro aquí? Tengo receta. Apágalo. Tú tienes tus drogas, yo tengo las mías. Apágalo ahora. Hombre, ¿en serio necesitas relajarte? ¿Por qué me pateaste? Perdona. Hola, chicos. Les pongo un poco de agua. Gracias. Así que aquí estamos. Sí, aquí estamos. ¿Entonces vives sola? ¿Dónde resides ahora? ¿Hace mucho que vives en ese lugar? ¿Por qué tantas preguntas? Solo trato de sacar conversación. Vale. ¿Dónde vives tú? ¿Te gustan todas estas preguntas? Mi situación cambió. Ahora vivo en un barco. ¿Y qué te ha pasado? ¿Te echó tu esposa? Querida, me encantaría una hamburguesa con queso y tocino a la barbacoa. Podrías hacerla con plan blanco rebanado. Así sería como un sándwich de varias capas. Con mayonesa y queso extra justo encima. Y quizás un poco de huevo. Por encima, ya sabes... ¿Eso es todo? Creo que sí. ¿Y tú, cariño? Tomaré lo mismo. Bien. ¿Algo de beber? ¿Algo de beber? Me encantaría una cerveza. ¿Y a ti? Una Coca-Cola Light. Gracias, Patty. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Bien. ¿Pusiste el pie en mi entrepierna? No sé de qué me hablas. Gracias. ¿Nerviosa? ¿Tomas algo? Es decir, aparte de... ¿Cómo se dice? No es tu maldito asunto lo que tomo. ¿Siempre te metes en los asuntos de otros y les dices lo que tienen que hacer? Sí, a veces. Estupendo, no lo hagas. No deberías beber alcohol. Si tomas psicotrópicos. Eres bastante delgada. Puedes tener distinesia tardía. Realmente... Bla, 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 bla. No te dejé traerme a comer solamente para recibir consejo médico. Y gracias. No, no, no. No soy médico. Soy psicólogo. Estáis locos. Me largo. No, no, no. Espera, espera. No me toques. Disculpa. No me pasa nada. Yo no he dicho nada de eso. No te invité aquí para estar... ¿Y por qué me has invitado? No, no lo sé. Yo solo... ¿Qué quiere alguien como tú de alguien como yo? Pensé que quizás... Aquí lo tiene. Comen. Muy bien. Gracias. Que lo disfruten. Perdonen. Creo que vas a hacer una apuesta al respecto. Estabas con alguien, ¿verdad? ¿Por eso no quisiste salir conmigo? Creo que trabajas aquí demasiado tiempo, Sally. No sabía que la paranoia era contagiosa. No haré eso. Doctor, tiene que superarlo. ¿Quieres hundirte en tu miseria? No quiero hundirme en mi miseria. Nada de citas, ni mujeres. Quieres estar solo. Llevas demasiado tiempo trabajando aquí. La oferta de la cena sigue en pie. ¿Quieres café? ¿Tienes descafeinado? Dios, ¿qué tiene eso de bueno? Es como la marihuana, pero sin el THC. Bien, tomaré lo mismo que tú. Genial. Un poco de riesgo. ¿Lo has pintado tú? ¿Quién crees que lo ha hecho? Es muy bueno. No, no lo es. Lo es. Quiero decir que hay patetismo, tensión, drama. Bueno, esto no es la prueba de Rochard. ¿Verdad, doctor? Lo que veo es lo conocido como no tu puto asunto. ¿Harto de esta incómoda situación? Seguro que no. Igual me lo he imaginado. Toma, te relajará. ¿Fumas para drogarte o te ayuda? ¿Hay alguna diferencia? ¿Realmente quieres saberlo? Sí. Los demonios. Mantiene alejados a los demonios. ¿Mantiene alejados a los demonios? Cosas horribles que vienen por la noche y me quieren joder. ¿Qué pasa? Pues ya lo sabes. Lo siento. Eso debe ser horrible. Lo es. Nunca se lo había dicho a nadie. Bien. Relax. 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 ¿Quieres librarte de los demonios? ¿Qué? Lo siento, no puedo. No puedo. 46. 47. Vamos, David. Vamos. A ver, no más. Puedes hacerlo. Es fácil para ti decirlo. ¿Lo hiciste la última vez? Eso fue la última vez. Esta vez estoy cansado. ¿Cansado? ¿Por qué estás cansado? Mírame, soy viejo y estoy cansado. Y sigo adelante. El ejercicio físico es lo mejor para la depresión. No tengo depresión, Carl. Solo estoy cansado. ¿Qué piensas de Synchronicity? El mejor álbum de Police. Sting es increíble. Creo que hablaré cuando hechos aparentemente inconexos no se dan por casualidad. Como cuando envías un correo y conoces a alguien que nunca hubieras conocido. Se abre una puerta. El mundo se mueve de forma misteriosamente sincronizada. Y en este mundo misterioso y sincronizado, ¿seguimos el camino? No es una respuesta sencilla. Sí, lo oí hace poco. Me costó 10 dólares. O sea, 11. Tienes que tomarlo, pero tengo un regalo para ti. Carlos Castañeda, un gran autor, dijo, mira cada camino, de cerca, deliberadamente, inténtalo tantas veces como creas necesario. Luego, hazte una pregunta. ¿Tiene este camino un corazón? Si lo tiene, es bueno. Si no lo tiene, no te servirá de nada. ¿Un camino tiene corazón? Si, un camino tiene corazón, ve por él. Ahora, hagamos unas sentadillas. Eres como una pesadilla. Eh, sé mucho sobre pesadillas. Podemos trabajar en eso. Eres bastante denso para ser psiquiatra. Pobres pacientes. Sí, estoy de acuerdo. Vale, déjame poner esto en términos simples que puedas entender. Primero, nunca quise conocerte. Y segundo, nunca quiero volver a verte. Sé que no debería irrumpir. Lo sé. Pasaba por aquí y se me ocurrió saludarte. Solo pasabas por aquí. Muy bien. Hola. Ahora, adiós. No, 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 no. Por favor. No quiero estar solo. Por favor. Gracias, me siento. Me gusta eso. ¿Era, era, era rap? Aquí. Me voy de aquí, vámonos. Vamos. Aquí es donde tiran toda la bollería del día. Todas las platas caducadas, todas las verduras podridas, todo tipo de chucherías. Nunca sabes lo que vas a encontrar, es lo mejor. Te vas a meter en problemas de nuevo. Puede que la próxima vez no esté ahí para ayudarte. No, ellos saben lo que hacemos. Somos parte del ciclo. Ellos lo tiran, nosotros lo recogemos, todos contentos. Freganismo. ¿Has oído hablar de eso? Búscalo en Google, aprenderás algo. Como así, me gusta. Ahí está. No, no. 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 ¡Gracias! Tengo suerte, si tengo donde vivir. ¿Quieres entrar un rato? ¿Tengo descafinado? Me gustaría, pero tengo que decir que no. Hoy ha sido un largo día y una larga noche y tengo una reunión en el hospital mañana. Venga. Por favor. Me estás matando. ¿Mañana? Suena bien. Me encanta. Buenas noches. Hola, Sik. ¿Qué estás haciendo? Noté que tu puerta no cerraba. No cierra bien. Eh, ¿cómo vas a cuidar este lugar? ¿Sabes mantenerlo? Estoy bien, no te preocupes. No, en serio, deberé instalar cerrojos. No te preocupes, tengo unos muy buenos. No, en serio, no tienes que molestarte. No quiero que le pase nada, nada a mi pequeña. Sí, por millones de más, no soy una niña. Eres especial para mí. Tienes que saber que... Nunca... Nunca he sentido nada por nadie como lo siento. Como lo siento por ti. Yo también, Sik. Eres un auténtico amigo. Muy bien. ¿Está bien? Deberías volver al trabajo. Ok. Hasta luego. Ok. ¡Ah! ¡Dios! ¡Me asustaste! Disculpa. Es muy bonito, ¿verdad? ¿Por qué son tan delgados los maniquís? Te va a quedar genial. Mis cosas me bastan. Mira, todo esto que tienes no es bueno. Si quiero algo lo conseguiré, ¿vale? ¿De dónde? ¿De un basurero? ¡Oh, Dios! ¿Estás tratando de cambiarme? No, es que verás, lo que te pones dice mucho de quién eres y ciertas personas te miran y... Sí, y soy adorable. ...y piensan que... eres adorable. Soy yo y me gusta serlo, así que puedes irte a la mierda. Bien. ¿Qué haces? Verás, tienes que apoyarme un poco ahora, ¿no? Sí, tengo que hacerlo. Sé de lo que hablo. Me harto debería estar aquí. Algún día quizá esté. ¿Por qué andas por la calle? Sé que tienes un lugar, pero... Me fugué de casa cuando tenía 14 años. Eras muy joven. Los psiquiatras sabéis que hay una razón para todo, ¿verdad? Claro. ¿Quieres hablar de ello? No. ¿Y tú? Es poco común que alguien ande por la vida y eso. Es como tú dices, todo el mundo tiene algo. ¿Quieres hablar de ello? Pues no. ¿Seguro que no hay nada que quieras decirme? Sí, ¿y eso? Pues... eso. Preferiría que no. Creo que lo necesitamos, ¿no? Mi esposa murió. Murió hace 11 meses de cáncer. ¿En serio? Joder, lo siento. Toma. Toma. Te aseguro que esto ayudará. Órdenes del médico. Las puestas de sol son preciosas. ¿Por qué la puesta de luna no es así? Quizás sea porque la luna es fría y el sol ardiente. Como tú y yo, ¿no? ¿Por qué la puesta de luna no es así? Gracias. Sigo sin saber tu nombre. Pelé. Mi nombre es Pelé. Es bonito. Tres, dos, uno. Hola, Carl. Seguro que puedo tomarme un descanso. Tres, dos, uno. El mundo se ve tan hermoso desde aquí arriba. ¿Por qué no puedes ver lo que pasa ahí abajo? Te perdiste en la reunión de hoy. No es propio de ti. Lo sé. Me quedé... muy dormido. Disculpa. David... Siempre cansado, sin apetito. Eludiendo responsabilidades, suena a depresión. De ninguna manera, Carl. La depresión es lo último que padecería ahora. Ahora que estás entrando en el estado maníaco, deberías saber esto. ¿No puede alguien estar cansado, no tener hambre, sentirse bien y que no sea un problema médico? Pues si no es eso, ¿qué es entonces? ¿Tiene que ser siempre algo? ¿Vas a contestar? No es nada. Irá al buzón de voz. No, no pasa nada. Cógelo. Bien. Espera. Escucha, no puedo hablar ahora. ¿Me extrañas? Sí, te extraño. Mejor. Fue tan romántico anoche. En la playa, bajo las estrellas... ¿Cuándo vienes? Me encantaría, pero acabo de llegar ahora y no puedo escaparme. Tengo trabajo, ¿recuerdas? Yo también. ¿Pero sabes qué? Voy a ver qué hay en los basureros. Te prometo que lo pasaremos bien. Te llamo más tarde, no puedo hablar ahora. Igual no te echo de menos. Vamos, por favor, Pelé, no seas así. Te llamo cuando salga del trabajo. No te preocupes. Pel... Joder. ¿Todo bien? Es que la llamada se cortó. Pareces enojado. ¿Qué te pasa? Nada importante. Es solo... Mira, me tengo que ir. Tenemos que hablar. Lo sé, lo sé, pero me tengo que ir. Te ves muy sexy en esos vaqueros, amor. ¿Te gustan? Me gustan mucho. ¿De qué contenedor salieron? No recuerdo. Qué gracioso. Justo tu talla. Buen hallazgo, ¿no? Buen hallazgo. Era el contenedor detrás de la tienda de ropa. Bueno, alguien me lo compró, ¿vale? ¿Por qué alguien querría hacer algo así? ¿Hiciste algo por él? ¿Quieres? No, no hice nada por él. El tipo blanco, ¿eh? Sí, el tipo blanco. Pero se acabó, me cabreó. Todo terminó. ¿En serio? Definitivamente, se acabó. Claro. Y te compró... Unos bonitos vaqueros, ¿no? Pero ya... Déjalo. Ya basta. Suéltame. Sí, déjame. Mira, escúchame, mujer. Yo te cuido. Tú me cuidas, ¿ok? ¿Qué? No, 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 no. Pelé, ¿eres tú? ¡Ah! Nuestro héroe. ¿Qué está pasando? ¡Párate! ¡Para! ¡Para! ¡Paran! ¡Basta, joder! No vuelvas a hacerlo, ¿entendido? Déjalo en paz. ¿Estás bien? Vamos. Vamos. Lo siento tanto. Toma. Dijiste que no vendrías. Dije después del trabajo. Dijiste que llamarías después del trabajo. Y dijiste que es solo un amigo. Es solo un amigo. ¿Por qué siempre tengo que rescatarte? No siempre tienes que rescatarme. A veces nos encontramos en situaciones en las que no tenemos elección, David. No siempre tenemos elección. Siempre tenemos opciones, Pelé. No seas tan santurrón, tío. Nunca has estado en la calle. No sabes cómo es. No podemos vivir como vosotros, los médicos. No necesito esta rueda. No, no te vayas. Lo siento mucho. Para mí, la intimidad física es para cuando dos personas se quieren a fondo, se comparten por amor. ¿Crees que tener sexo conmigo es engañar a tu mujer? No digas eso, Pelé. No digas eso. Es muy dulce. De verdad, lo es. Sé que la querías. Sé que le eras fiel, pero ella ya no está. Ella ya no va a volver. Cosa, ¿que quieres darme? ¿Toc, tí? Toc, tí? Toc, tí? Toc, tí? Toc, tí? Toc, tí? ¡Pelé! No está ahí, Blanquito. Creo que sería mucho mejor para ambos si sacas tu culo de aquí. No lo creo, Zeke. Oh, pienso que sí. Este... Este es mi mundo. Y este es el de Pelé. Tú no perteneces aquí. ¿De verdad es este tu mundo, Zeke? Oh, sí. Lo es. Y los maricones como tú deberían tener cuidado. He estado tres veces en Irak. He visto... Mierda que ningún... Que ningún hombre... Debería de ver. No tengo miedo de ti, Zeke. Siempre desaparece. Y luego vuelve al viejo Zeke. Siempre. Porque Zeke... Sabe cómo cuidar de ella. Si el viejo Zeke se preocupaba tanto por ella, quizá me deje ayudarla. ¿Lo ves? Eso es lo que me temo. Si la ayudas, la pierdo. De ninguna puta manera esto va a pasar. ¿Qué pasa? Nada. En serio. Soy enfermera. ¿No crees que sé cuando alguien está sufriendo? Puedo cuidar de ti. Sé que te preocupas por mí. Y lo aprecio, pero... Quizá necesitas a alguien con quien hablar. Todos te cuentan sus problemas. ¿Pero tú a quién tienes? Gracias, pero no es algo de lo que realmente quiera hablar. Sea quien sea y se trate de lo que se trate, no tienes por qué sufrir. Es obvio que esto no funciona y es complicado y desordenado. Conmigo no sería así. Sally, me gustas. Pero... No como tú quieres, lo siento mucho. Lo siento mucho. Disculpadme, chavales. ¿Os molestaría si nos saltamos la reunión de hoy? Si pudierais, por favor. ¿Está bien? ¿Ey, Stan? Sí, doctor. ¿Cómo es que nunca la buscaste? Pensé que ella no me quería. Esto me ha atormentado toda mi vida. No se lo deseo a nadie. Gracias, Stan. Lo siento, no es suficiente. No puedes dejarme así. ¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Vas a apoyarme? Estaré ahí para ti, te lo prometo. Sí, como todo el mundo. No te necesito ni a ti ni a nadie. Vale. Entiendo. Verás, quiero mostrarte algo. ¿Vale? ¿Vendrías conmigo, por favor? ¿Por qué siempre me dices lo que tengo que hacer? No te lo digo. Te lo pregunto. ¿A dónde me llevas? Ya lo verás. ¿Qué estamos haciendo aquí? Larguémonos de aquí. Vamos a tener problemas. No, no nos meteremos en problemas. ¿Por qué tienes las llaves? ¿De quién es este apartamento? Es tuyo. Puedes elegir los muebles. Sí, claro. ¿Me llevas a casa? No puedes usar el baño. Un baño real. Y agua fría y caliente. Te va a gustar este lugar. ¿El baño? No, el apartamento. Es tuyo. ¿Estás intentando cambiarme otra vez? Ni se me ocurriría. Me gusta mi lugar. Es mi casa. Entendido. Mira, aunque buscaran los basureros día y noche, no podría permitirme esto. Vámonos. Algún día lo conseguirás cuando vendas tus obras, pero ahora yo pago por ello. Yo no voy a ser una mantenida. No sería así. Me voy de aquí. Vamos. Wow, 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 wow. Tienes que ver tu atril. ¿Cómo? Tu taller de arte. ¿De qué diablos estás hablando? Tu atril está ahí. Armario para tus pinturas y pinceles. Mesa para tus esculturas. ¿Lo ves? Me encanta. Gracias. De nada. Eres un grano en el culo. Hola, nena. ¿Qué haces aquí? ¿Feliz de verme? Ah, son para ti. ¿Puedo pasar? Estoy algo ocupada. Lo siento. Es un bonito lugar. Debe ser caro. Pero muy caro. Y tú no tienes tanto dinero. Entonces debes pagarlo de otra manera. Voy a vender mis cuadros. Sabes que esto es una mierda. Él me ama, Zeke. ¿Y yo no? Es diferente. No es nada diferente. Solo porque yo no puedo pagar lo que el doctor Blanquito puede. No significa que yo no. Sí, lo siento, pero es diferente. ¿Lo amas? Dame eso. Para. Dame eso. No llames más aquí. Lo pillas, imbécil. Vamos, contesta, contesta. ¿A dónde vas? Tienes tu grupo en 20 minutos. Hazlo tú, Salid. Te adorarán. Tú lo sabes. Tú eres mi niña. Suéltame. Si lo vuelves a llamar, lo mato. ¿Me oyes? Suéltame. Entiende. Se va a ir de una u otra forma. Soy yo. Soy David. Abre. Pelé. ¿Estás ahí? Márchate, por favor. ¿Pero qué dices, Pelé? Abre la puerta. Pelé. Por favor, vete. 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 Abre. Abre. Gracias. ¿Quién es? Soy yo, soy David. ¿Qué haces aquí? No deberías venir. Tenemos que hablar, por favor. No, David, por favor, vete. No. Me quedaré aquí hasta que abras. Vale, pues quédate. Bien. Gracias. 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 ¿Nunca tuviste hijos, no? No, no. Ella no podía tenerlos. Me encantaría tener a la niña. La haría feliz. Seguro que sí. No tiene que ser una chica. Los hombres siempre quieren tener un hijo. No eres demasiado viejo para eso, ¿no? Puedes seguir haciendo eso. ¡Didnante! ¡Guau, guau! ¡Cuessi! ¡Cuidado! Calmatez. ¡Suscríbete! 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 Adoro tus labios ¡Suscríbete! ¡No! Adoro tus lechos ¿Crees que puedes hacerlo otra vez, viejo? ¿A quién llamas viejo? ¡Sí, no! ¡Para, para! ¿Seguir tu camino? Supongo que se puede decir así. ¿Quieres hablarme de ella? No hay nada que contar. ¿Intentas rescatarla? Quizá al principio. Escúchame bien, esto no es mi bella dama. No vas a ser una duquesa de esa loca, fumadora de porros, vagabunda de la calle. ¿Conoces la historia de Pigmalión? ¿La conoces? Sí, la conozco. Es un mito, David. Pelé no es un mito, es real. Esta situación de mierda también. Me hace reír, llorar, sonreír y sentirme bien. Es apasionada y me quiere. Carl, por primera vez desde que Ellen murió, soy feliz. Tienes que dejarla ir o la próxima vez te matarán. ¿Dónde vas, David? Tengo mi segunda oportunidad, Carl, y de ninguna manera la dejaré pasar. Creo que podrías esforzarte un poco más, ¿no? Bien, seguimos con eso. ¿Vale? Vete. Y quiero esa lista. ¡Doc! ¡Doc! ¡Oh, Dios mío! ¡Habla, Dr. Meyers! ¡Me atacaron en mi oficina! ¡Necesito a alguien aquí lo antes posible! ¡Rápido! ¡Alto! No, no, no voy a herirte. Solo quiero hablar. Doctor, ¿está bien? ¿Qué estás haciendo aquí? No puedo soportar más. Más lo que esto me hace. Y lo que te hace a ti. ¡Casi me matas! ¿Y ahora quieres que te ayude? Lo sé. Lo sé. Lo siento. Lo siento. Pero ¿sabes cómo me siento por ella? Estaba celoso. Pero, pero, pero fue el T.P.T. Sería un régimen muy inusual e irregular. Eso es lo que tienes con Pelé. ¿Quieres ser hospitalizado? ¿Tomar fármacos? La terapia no será nada fácil. Tendrás que permitirte revivir los traumas. Será doloroso. ¿Puedes soportarlo? Iré al infierno contigo. Bien. Lo haré. Lo haré. ¿En serio? Sí. Lo haré. Pero no me ataques otra vez. Gracias. ¿Vale? Vale. Llévalo a salir. Ella sabrá qué hacer. Gracias. Está bien, Sik. Gracias. Perdóname, nena. Perdón. Perdón. ¿Por qué coño está Sik aquí? Quiere que lo cure. ¿Qué? ¿Cómo puedes hacerlo después de lo que te hizo? Debería estar encerrado. Está loco. Quizá, pero lo enviamos allí y vuelve hecho todo un desastre. Alguien tiene que arreglarlo. Eres increíble. Serías un buen padre. Bueno, no lo sé. ¿Querrías intentarlo? ¿Por qué? ¿Y tú? ¿Querrías tener un bebé? No lo sé. Me da mucho miedo. Especialmente si es una chica. Pensé que querías una niña. A las niñas les pasan cosas. ¿Qué cosas? No sé. Cosas. Nada. Olvida lo que te dije. Déjalo. ¿Qué? No te preocupes. Pelé. Háblame. ¿Qué pasa? Hay algo que no te he dicho. Ni a nadie. Me hablaste de los demonios. No se trata de los demonios, sino de... ¿Por qué ellos? Lo que importa es qué hacer con los demonios. No hay nada que puedas hacer. Nunca se van. Las cosas pasan. No se pueden cambiar. Es cierto, no puedes cambiar lo que pasó. Pero puedes cambiar cómo te sientes sobre eso. Túmbate. ¿Por qué? Tranquila. Túmbate. Túmbate. Muy bien. Cierra los ojos. Es terapia, ¿no? ¿Va a doler? No. Respira hondo. Respira hondo. Mantén el aire. Siente la ola de relajación. Desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Siéntelo mientras profundizas más y más. Quieres hipnotizarme, pero no puedo ser hipnotizada. Una vez estuve en Las Vegas y querían que alguien subiera a escena y fuera hipnotizada para hacer estupideces. Y no pudieron hacerlo. Así que no va a funcionar. Así que... Empiezo a pensar que no quieres liberarte de tus demonios. Estoy en tu poder. Estoy en tu poder. Vale. Una respiración profunda más. Bien. Estás en lo alto de la escalera. Vas a bajar los escalones uno por uno. Y... Mientras lo haces, puedes sentirte en lo más profundo de tu ser. Dime cuando llegues al final de la escalera. Bien. Frente a ti hay una puerta. Ábrela. Y cuando pases por ella, estarás de vuelta en el tiempo. Te verás a ti misma desde hace mucho tiempo, cuando eras una niña. Tal vez sea el momento en que algo te hizo sentir muy incómodo. Tal vez te molestó terriblemente. O te lastimó. ¿Me puedes abrir esa puerta? No me digas lo que ves. Quiero que te veas a ti misma, como eres ahora. Sabia, inteligente y madura. Pídele que te cuente cómo se siente. Dile que tiene derecho a sentirlo todo. Quiero que te preguntes, ¿con todo lo que sabes como adulto, ¿te son útiles o te sirven ahora esos sentimientos? No. Bien. Esos malos sentimientos ya no son necesarios. Y puedes desprenderte de ellos. Ya no tienes que guardarlos. Te sentirás muy bien al dejarlos ir. Sí. Ahora tienes que ayudarla a saber que lo que pasó no fue culpa suya. Es una niña adorable. Una princesita. Pero no era excusa por lo que hizo. Era solo una niña. Y él era un hombre fuerte y adulto que te pegaba y te amenazaba si no hacías lo que te pedía. No había nada que pudieras haber hecho al respecto. Nada. Maldito cabrón. Te odio. Te odio. Hay un lugar vacío en mi corazón. Te está esperando. Puedes vivir allí para siempre. ¿Ok? Observa lo bien que se siente al tenerla allí. Siente todo lo bueno y cálido que viene con esto. Ya puedes abrir los ojos. Ya puedes abrir los ojos. No. Y luego me cuenta cómo abusaban de ella de pequeña. Debería ver a una especialista. Ella ya vio a alguien. No me digas. Vale, no lo diré. David, los médicos han tenido relaciones con sus pacientes desde siempre. Hay reglas estrictas. No es mi paciente. Es una línea muy fina. Hice una junta de ética paralideal con ello. ¿Fue bien? Muy bien. Ahora escúchame. Fue algo espontáneo y ella estaba preparada para eso. Lo que te quiero decir es que hicimos un progreso increíble. ¿Te importa si te doy un consejo? Si le va tan bien como dices, y no hay motivos para dudar de que sea cierto, tienes que darle tiempo para que lo procese, para ver cómo se siente al respecto. ¿Qué va a hacer con ello? Debes dárselo. ¿Y sabes lo que eso significa? Creo que nunca he estado en un barco. ¿Es esto? Sí. ¿Es donde vives? Sí, echa un vistazo. ¿Tienes hambre? Me muero de hambre. Mi más querida Aileen, gracias por liberarme. Pele, no, no. Conocí a alguien, es muy diferente a ti. Creo que te gustaría. Eso espero, porque la amo. En mi corazón siempre habrá un lugar para ti. Siempre te amaré. Adiós, mi amor. David. Si nunca le hubiera escrito eso, tú y yo nunca nos habríamos conocido. Si no hubiera muerto, no nos habríamos conocido. Lo sé. ¿Puedo darle un consejo? Necesita tiempo para procesarlo, pero tienes que dejarla ir. Siempre has vivido tu vida reaccionando a lo que te pasó. Lo sé. Ahora comamos. Tienes que entender que ahora eres diferente. Vas a ver y sentir las cosas de manera diferente. Lo sé, cariño. Está bien. ¿Podemos disfrutar nuestro desayuno? Puede que ya no me quieras. ¿Estás loco? Por supuesto que te quiero. No podría no quererte. Es la forma correcta de hacerlo. Deberíamos separarnos. Por un tiempo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que quizá no esté en ese camino contigo. ¿Estás rompiendo conmigo? Lo siento. Hago lo que es mejor para ti. Si eso es lo que significa, olvídalo. Solo cámbiame de nuevo. Cámbiame de nuevo. Ahora mismo. Esto no funciona así. Mira. No es lo que quiero hacer. No. No, haces lo que todos los demás hombres han hecho en mi vida. Me follan y les importa una mierda. Me follaste. Espero que seas feliz. Pele, no es así. No es lo que... Eras un buen tipo al que le gustaba, se preocupaba por mí y me respetaba. Con todos mis defectos y locuras. Lo intento. Y todas estas piezas rotas de mí que nunca pensé que podrían volver a juntarse hasta que te conocí. Lo sé, lo sé. Y me hiciste sentir completa. Me hiciste sentir... Normal. Es muy complicado. Tienes que entender. Gracias por todo. Pele. Amigo. Si amas a alguien, déjalo ir. Si vuelve, es el destino. ¡No seas idiota! No puedes contar con eso. Tienes que ir tras ella. Gracias, tío. Dios mío, ¿está usted bien? Va a ser tu hábito. Debe ser mi karma. Solo dale estas flores para confiar en tu amor y tu felicidad. Tienes que explicarte. Hice lo que me dijiste y ella se ha ido lo que tenías que hacer. Deja de decir tonterías. Así que realmente obtienen el perdón. A veces solo tienes que seguir a tu corazón. Mis muletas. Cuidado con las ramas. Cuidado con las ramas. Silencio. Silencio. ¡Suscríbete al canal! Ya perdí un amor. Y no voy a perder otro. Ni de coña, cariño. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! A veces tenemos suerte y la vida nos da otra oportunidad. Tal vez sea casualidad o tal vez sea sincronicidad. Todo lo que sabemos es que a veces sucede. Pero solo sucede si seguimos nuestro camino. El camino que tiene corazón. Esta película no pretende menospreciar ni degradar a las personas que padecen una enfermedad mental grave, abusos sexuales a menores, TEPT o personas sin hogar. Esperemos que sirva para concienciar y sensibilizar sobre el dolor y el sufrimiento de las personas que padecen estos trastornos, que requieren tiempo para curarse. Sus vidas suelen estar rotas por dentro y por fuera. Todos estamos de algún modo rotos por dentro, pero esperamos poder ver la belleza en nuestro propio dolor y en el de los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!